Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Bienvenidos al juego del infierno El mejor raperos de todos los inviernos Nadie entra en mis terrenos Ni el invisible santo y los renos Ja, ja, ja El asca Y les hago invitacion Pa' que me pongan atencion Con mi nueva canción, los invito a un juego Como Harry Potter y el Cáliz de Fuego Un novio inmortal, carnal, pa' que te pongas a llorar El juego comienza y tú no sabes en dónde empieza Pues te diré, en la limpieza Y si entiende la rima de esta pieza, serás un verdadero rapero Así que métetelo en la cabeza Ni puede con la belleza, que está con una rima compresa En el juego yo seré el cazador y tú serás mi prensa La pista está a la reversa La primera prueba está en esta canción Así que pon atención, yo le pongo expresión A ti has sido ridículo con cada obstáculo que te hago pasar Este juego no es azar, te voy a cazar Tú eres mi prensa, porque entraste a esta empresa El rap es el que te endereza Con cada rima que le doy bien fresa Y con sabor a cereza, que me sale de la cabeza y la coraza El juego de los ramperos, donde te mereces uno y mil ceros No puedes ir con los menos perros, donde no puedes ir con los grafiteros El juego de los ramperos, donde te mereces uno y mil ceros Donde no puedes ir con los menos perros, donde no puedes ir con los grafiteros La segunda prueba es la que te reprueba La segunda es la más perra, tienes que buscar entre agua, aire y tierra Esas son las rumas que te cierran, creo que no le entiendes a mis versos Nada más andas con mamadas y tus cejas rasuradas ¿Aún piensas en cuentos de hadas? En una baraja soy el aire, el asca y el masca Pero más cabrón, eres el carbón y yo el fuego Desaparece en minutos, pinches putos Me quieren agarrar entre varios, pero no pueden porque me conocen en los barrios Me da risa con tus barros En el juego vamos a la mitad Y tú la verdad no sabes de tu ciudad Estás en Costa Rica, baboso, baboso, pero se te va Te crees sin bar, pero yo seré el monstruo que te derrotará Yo seré David y tú serás coleado El juego de los raperos donde te mereces uno y mil ceros Donde no puedes ni con los menos perros Donde no puedes ni con los grafiteros El juego de los raperos donde te mereces uno y mil ceros Donde no puedes ni con los menos perros Donde no puedes ni con los grafiteros El tercero comienza en siendo rapero Aunque no seas grafitero, te pico el agujero Y no puedes con mi estilo de primero Soy el mero mero En el fútbol yo seré el portero y tú mi balonero Soy más grosero que en los thimpson en lo mero En las rimas tienes que ser verdadero Yo soy de ciudad y tú eres un granjero En mi carrera de portero en goles tengo cero Y tú en raperos te mereces varios cero El juego va a terminar Y tú no sabes por dónde empezar De veras que eres una calamidad Y eres una vergüenza para toda la ciudad Contigo no se puede ni confiar Aunque me ibas a perfeccionar Te voy a humillar Y en todas las rimas que pueda Te voy a mencionar No puedes con la fuerza de este guerrero No digo que tengo un verguero de dinero Y soy millonario Pero soy el más cabrón del calendario Mi horóscopo es acuario Mi mes es enero Por eso soy un gran rapero Yo a tu lado soy un tornado Ando algo animado Porque te volví a dejar callado A mi lado no eres nada Soy una manada de leones tiburones Y ustedes son los ratones Mi mascota es el león Porque de la salud es el más cabrón Yo no ando con mamadas Pero tiende con manadas Para todos los raperillos de cartón DJ Escoria con MC Aska Volumen 1 Oh, qué tal Nan 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 Nan